Ahora les cuento saludos a quienes en este momento están enlazándose en el streaming, la avisamos también en estos instantes, gracias a quienes están en nuestro portal de noticias y a los que están siguiendo este programa de Facebook y de YouTube, todos los mecanismos de comunicación que tenemos ahora a través de Internet. Bueno, pues la verdad que pensamos que era muy importante compartir este anuncio con todos ustedes. Entonces, agradecemos enormemente la posibilidad de que a través de sus medios, de los medios que han atendido esta invitación, podamos llegar al público, a la gente que esté interesada en lo que pasa con historias como las nuestras, historias que nos han marcado en estos últimos años y que tienen que ver con la tarea de los periodistas, estas historias que tienen que ver con las historias como las que nos han tocado vivir a todos nosotros. Y cuando digo a todos nosotros, pues es a todos nosotros que formamos parte de este gremio periodístico mexicano que lamentablemente no ha vivido en estos años los demores tiempos. No podría yo iniciar la charla y los comentarios que quiero compartir con ustedes, desde luego sin decir en un pinerísimo lugar que cualquier cosa que hagamos como periodistas y como mexicanos, pero particularmente como periodistas, cualquier noticia, por buena que sea, que en este caso es una buena noticia la que queremos compartir, no podemos explicarla o comentarla sino antes recordar y traer a la memoria a aquellos y aquellas que han perdido la vida en este país nuestro, en donde la tarea periodística puede costarle la vida a las personas. Eso creo que lo tenemos que tener permanentemente en nuestra mente, permanentemente en nuestras exigencias. Y desde luego desde aquí recordar lo que significa la muerte de gente tan querida, tan importante, tan valiosa, como Javier Valdés, como Milo Slava Brits, como tantos otros que a lo largo de los últimos años han sido asesinados. De ninguna manera cualquier impulso o proyecto periodístico puede seguir adelante sin traernos de inmediato a la memoria y seguir sumándonos a la exigencia de que no queden en la inmunidad precisamente todos estos asesinatos y agresiones directas a los periodistas. México, como sabemos, pues tristemente es un país que en los rankings de la violencia contra periodistas, pues se ocupa en los primeros lugares. Ahora que hemos estado hablando tan intensamente de Veracruz, con el caso Duarte de Ochoa y toda esta historia, bueno, evidentemente para que estados como Veracruz y otros saldos se han visto marcados por esta violencia en contra de los periodistas y de la prensa independiente. Así que antes que otra cosa suceda y antes de que pueda compartir con ustedes más esta charla, como digo, un país como el de nosotros debe permanentemente seguir insistiendo en que esos casos no queden impunes. En la historia que nos ha tocado vivir como periodistas de radio, de televisión y ahora de internet con mayor fuerza, está el tema de la censura, está el tema de lo que puede pasar a un periodista que hace su trabajo o a un grupo de periodistas como este del que formó parte y que bueno, pues fuimos sacados de nuestro espacio de comunicación de una mala manera, como yo digo, este tiempo que nos ha tocado vivir que ya ocupa más de medio sexenio, más de tres años y medio que hemos estado fuera de la radio mexicana por un golpe de censura, hay que decirlo con todas sus letras, un golpe de censura producto de la investigación que realizamos como periodistas en el espacio donde desarrollamos nuestro trabajo cada mañana. El equipo de periodistas que estuvimos involucrados con la investigación llamada La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, bueno, pues vivimos el fenómeno de la represión política y empresarial precisamente por haber investigado un tema que a estas alturas del partido no ha sido suficientemente explicado, por quien debería, un tema que queda ahí, como una de las historias de este sexenio hecha por periodistas mexicanos. Esta investigación especial que no pudimos publicar nunca en el medio donde debió haber sido publicada, contó con el pobijo de muchos medios que sí hicieron, contó con la posibilidad de que tuviéramos un espacio como Anistía y Noticias donde albergamos esa información y pudimos compartirla con medios nacionales e internacionales que supieron como nosotros, esa historia tenía que ser contada, esa historia tenía la Asociación Mexicana derecho a conocer. Y por eso desde aquí, en este momento de la tarde, le quiero agradecer de nuevo a los medios mexicanos e internacionales que publicaron junto con nuestro portal la publicación y la divulgación de esa historia que involucra a la figura presidencial de México, una historia cuyos componentes informativos hubieran hecho que un presidente de un país hubiera tenido que ser sometido a un juicio, a un proceso real y no a lo que pasó en México. Una historia como la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, pues estaba llamada a ser una suerte de posibilidad o de ruta para el impeachment o el equivalente en cualquier lugar del mundo democrático, una información tan categórica como esa de poder mostrarle a la sociedad que la Casa Millonaria, en uno de los barrios más lujosos de México, ocupada por el presidente de la República y su familia, a nombre de un próspero contratista, en cualquier lugar del mundo, pues hubiera sido motivo de investigaciones en serio. Aquí lo que tuvimos fue a Virgilio Alcá, y todo lo que eso significa. Una de las grandes frustraciones en lo que corresponde a la rendición de cuentas, pues está enmarcada en esta historia de la Casa Blanca. Lo hemos contado de diferentes maneras en todo este tiempo, lo que ha ocurrido con este grupo de periodistas de México, como parte, esa investigación especial y otras investigaciones que estaban en curso en ese espacio de MBS, bueno, significaron la ruptura, significaron el golpe en la mesa, el golpe de censura y una suerte de acoso judicial que no ha parado, una serie de acusaciones y litigios que siguen abiertos, que siguen su curso, que algún día espero que tengamos ya una resolución que nos permita cerrar. Estoy segura que dándonos la razón, porque la razón en este caso es que no había motivo legal, no había motivo legal alguno para acabar ese programa donde no se acabó. Tal como lo dice el último juicio del cual tuvimos una victoria, una revisión de amparo nos dice que lo que ocurrió en MBS fue ilegal y que el contrato que yo firmé con MBS y el cual daba posibilidades de tener ese programa en vivo cada mañana está vigente, cualquier cosa que se diga. Ese contrato con MBS, el término de esta revisión de amparo está vigente. Mis abogados y yo, que son fantásticos mis abogados, y los quiero también agradecer muchísimo porque este trayecto que nos ha tocado vivir hubiera sido impensable sin ellos. Javier Pijano, Javier Cortina, Pablo González de Corsillo, Francisco de la Torre, y todos los abogados que han estado en esta historia y en estos tiempos, bueno, nos preguntábamos cuando tuvimos hace algunas semanas la resolución judicial, ¿qué hacemos con esta sentencia? Que está diciendo que es ilegal lo que hizo MBS y Joaquín Vargas y que el contrato está vigente. Pues estábamos durando de decidir a tocar el timbre para que nos dejaran pasar y seguir haciendo el programa algunos meses más hasta que concluya la emergencia del programa. En fin, no nos dieron tiempo de imaginar cómo es que deberíamos exigir el cumplimiento de esa sentencia cuando ya tenemos la noticia de que han ido a la Suprema Corte de Justicia pues para seguir peleando este asunto. Así que, a saber cuánto tarde más, porque la Suprema Corte de Justicia decidió en algo que nos parecía muy poco probable, pero decidió la Suprema Corte de Justicia admitir eso y veremos qué resulta, veremos qué tipo de resolución tiene la Corte sobre este que es uno de los juicios abiertos en nuestra contra. Así que el tema judicial pues sigue su curso, el tema judicial está en este momento en esta dimensión, esperemos que la Suprema Corte de Justicia con este tema y probablemente también con el tema del juicio por daño moral que hemos también seguido de cerca por el prólogo, escribir el libro de la Casa Arranca de Enrique Peña Nieto y por el cual fui demandada por daño moral, bueno, pues veremos si llega a la Corte y si tenemos o no los periodistas o las personas de emitir nuestra opinión, nuestro análisis de las cosas, la valoración de los hechos que nos ha tocado vivir a través de un prólogo. Bueno, si perdemos ese juicio, malas noticias para quienes escriben prólogo, malas noticias para los periodistas, malas noticias para los escritores, porque ahí se sentaría un presidente bastante preocupante, yo confío en que eso no prosperará, pero bueno, seguimos también en tribunales. Así que con un juicio, con el otro, con lo que abrieron, con varias cosas que no han todavía terminado, pues esta noticia que les damos se hace cargo de él. Es decir, la noticia que compartiré con ustedes esta tarde contempla una circunstancia compleja, digamoslo así, pero que se resuelve, y se resuelve bien con una figura de alianza entre un medio de comunicación independiente, un medio de comunicación formado y forjado a través de periodistas independientes que no nos hemos dejado vencer y que hemos decidido seguir adelante a través fundamentalmente de la red y de la internet y de un grupo, el más grande de México, ahora le estamos en los detalles, ahora le traigo los detalles, pero el grupo con el que estamos haciendo esta alianza, pues tiene plena conciencia del significado que tiene poder asociar su fuerza con este grupo de periodistas. Y para nosotros como grupo de periodistas, asociarnos al trabajo bajo esta figura de alianza, pues es de enorme importancia porque nos va a permitir regresar con una plataforma fuerte y poderosa a seguir desarrollando nuestro trabajo ahora con nuevos alcances y nuevos significados. Está, por demás decir, que en esta tarde debo agradecer muchísimo a la gente que cuando salimos de... ¿Alguien me te agarraron una botellita de agua? Gracias. Es que me dio una grita tremenda. Quitar una garraspera que no se quita. Pero no puedo, no puedo, desde luego, dejar de agradecer... Agradecer. Aquí está. Ya pude. Héctor Suárez, qué alegría que estés aquí. Diego Mijers, qué alegría. Miren, miren, mi queridísimo, Jorge El Proced, mi queridísimo, Galvaro Ochoa, Mardonio, y a todos los que están acá, un abrazo muy fuerte. Y que está aquí, muy bien, transmitiendo el streaming de Desma, que es que, muchas gracias. Este trayecto que nos ha tocado vivir y cuando salimos de la radio, de la forma que salimos de la radio, pues, significó muchas cosas para nosotros como periodistas. Muchas sombras, pero muchas luces. Y tampoco puedo seguir adelante sin agradecer enormemente a las muchísimas personas que nos permitieron seguir con los paredillos a través de los abogados, pero quienes decidieron ir por su propio pie a presentar amparos, tratando de hacer valer las leyes relativamente nuevas que tiene México de telecomunicaciones, que contemplan cosas muy importantes. Por ejemplo, que las audiencias tienen derechos. Eso dice la ley. La gente que decidió buscar el código de la justicia precisamente para quejarse y tratar de revertir un golpe de censura desde la propia audiencia, pues, verdaderamente se fue sus entrañales. Se presentaron cerca de 5.000 amparos individuales. Nuestro querido Ernesto Ledesma incluso acogió las cajas super después en rompevientos de lo que se fue acumulando de la gente que iba a presentar sus amparos para reclamar el derecho de audiencia y lo que la ley dice acerca de que no se puede dar un golpe de censura así nomás. Desde luego, los tribunales fueron bastante tibios y escasos alcances tuvieron para dar respuesta a lo que la gente reclamaba en ese momento. Así que, desde aquí, mando un abrazo a todas y a todos los que hicieron esos amparos en aquellos momentos. Y bueno, han pasado muchas cosas. Pudimos construir un sitio de internet en un capítulo anterior a este que nos ha sacado del aire por más de tres años y medio. Cuando, ahora se acuerdan, cuando salí de la radio y regresé en un lecho insólito cuando tuve la osadía de preguntar si Felipe Calderón tenía o no problemas de alcoholismo. Bueno, aquí fue una cosa tremenda. Salí y regresé y a lo mejor se acuerdan de la historia por la manda que puso en el Congreso Fernández, 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 Fernández. Aquella manda que pusieron los meditadores que decían así como dejarías conducir tu coche a un borracho entonces ¿por qué lo dejas conducir al país? Y yo solo pregunté que no estaba buena la forma pero que lo importante no era si tenían buenas maneras los meditadores sino si era verdad o no lo que decían en esa manda. Bueno, aquel capítulo ya no me detené más porque no me quiero detener en tantos años pero aquel capítulo que permitió que gracias al público el mensaje que dijimos a Joaquín Vargas no dejes que el presidente que me rinche en esta naturaleza elimine este programa de noticias regresamos a ver. En ese momento en otra circunstancia con el mismo contexto con la misma 2.5 que es el eje principal de nuestras historias regresamos a la radio pero ya que vimos lo que pasó nos pareció importante tener un pie adicional y por eso creamos Aristegui Noticias en aquel momento y vaya que si nos sirvió porque cuando salimos de la radio teníamos un espacio que habíamos construido desde internet después vino la salida por la casa de Enrique Peña Nieto y entonces nos tardamos un poco o bastante tiempo bastante tiempo para hacer lo que ahora estamos haciendo porque no era fácil porque nadie puede hacer un proyecto de internet tan fácilmente porque sabemos que internet es una cosa muy generosa y poderosa y que nos pueden estar viendo muchísimas personas pero no hay un modelo que permita desarrollar fácilmente proyectos independientes de comunicación porque los recursos que se generan no son necesariamente suficientes para sostener la operación de un sitio independiente subimos a abrir el programa que cada mañana hacemos en internet como lo hacíamos en la radio con este esquema de comunicación con una tradición larga con entrevistas con noticias con colegas con entrevistas reporteros con comentaristas pudimos hacerlo fundamentalmente porque ya teníamos un sitio total y por la enorme generosidad de muchos que aquí están parles de ellos que les apreciamos enormemente que con su generoso trabajo contribuyeron y han contribuido a que el contenido se genere todos los que aquí están y que han acompañado este proyecto todo este tiempo generosamente han dado su tiempo su talento sus voluntarios sus trabajos para que este sitio tenga este programa de noticias y sin esa presencia generosa de gente enorme de Quique Galvanochoa de Maradolio Carvallo Jorge Alcocera que se mande un abrazo de Guillermo de Miguel de Miguel de Pedro Suárez de todos los que han contribuido con este proyecto y los que le falta por mencionar es que existe este programa que hoy en el marco de nuestro portal les quiere dar esta mancha no no es un asunto cualquiera para nosotros que la alianza que hemos logrado concertar la alianza que hemos logrado acordar con un grupo muy fuerte el más grande de México se ve en estos momentos sabemos desde luego que el tiempo político y social en México es otro sabemos que todos tenemos una enorme responsabilidad como ciudadanos desde luego el gobierno que viene que tiene una enorme responsabilidad pero nosotros como medios y como ciudadanos tenemos una inmensa responsabilidad de que esto que sucedió el primero de julio se convierta en una real transformación de México y si no lo hacemos nosotros pues habremos perdido la oportunidad más grande de la historia más que la que tuvimos en el año 2000 porque ahora tenemos una situación que confunda un conjunto de elementos que no teníamos entonces por la vía pacífica por la vía de las urnas por la vía por la vía civilizada la sociedad mexicana ha dicho mayoritariamente basta hay que hacer las cosas de otra manera y eso es para la política pero eso es también para los medios eso es también para los ciudadanos y por eso me alegro en poder anunciar en esta tarde pues lo que vamos a anunciar con esta alianza pero yo diría que para hacer más formal el anuncio y dar los detalles le pido mejor que vea este estrado para poder formalizar el anuncio le pido que se acerque y le hice este estrado al licenciado Andrés Manuel López Obrador que aquí nos acompaña y que nos dará los detalles no hay nada de eso no hay nada de eso pásale pásale por aquí ya le chiste bueno ya hablemos de eso si alguien si alguien tiene preguntas sobre eso también estamos dispuestos sobre eso esta mañana esta mañana la tarde no, pero ya yo creo que va a ser muy importante y a lo mejor me va a matar porque no estaba preparado pero sí creo que mejor invito para contar con más detalle a un joven empresario este con el que he estado hablando a lo largo ya de un tiempo y con el cual me he encontrado nuevas luces para abrir este nuevo espacio y esta nueva posibilidad esta alianza que Aristegui Noticias que alberga nuestro programa de noticias en la mañana hace con un grupo radiofónico grande o muy grande que es el grupo Radio Centro va acompañada de muchas cosas va acompañada de una serie de conversaciones para mí muy importantes y debo compartir con ustedes lo que significa poder conversar y hablar con los jóvenes empresarios que ahora están también formando parte de las decisiones en los grupos mediáticos de México todos sabemos todos sabemos que hay una situación crítica que hay muchas interrogantes que hay gente que ha sido despedida que hay medios que están recortando sus estructuras que tiene tiempo complicado para muchos medios porque se ha anunciado que se va a reducir sustancialmente el dinero público del cual muchos medios viven o han vivido y esa decisión que yo celebro por lo que significa repensar la utilización multimillonaria de recursos públicos para medios de comunicación de forma discrecional por cierto ahora con una ley que resultó peor de lo que teníamos una ley que se le ha llamado ley chayote y que no es una cosa más que dar testamento jurídico a las peores prácticas que se dependían de erradicar después del artículo 19 ganó un amparo que era un hito histórico pero que el congreso se encargó de echar a la basura eso veremos si efectivamente como se anuncia por parte de la mayoría del congreso se va a revocar con una nueva ley veremos qué pasa pero por lo pronto sean peras o manzanas se anuncia que el tiempo de los recursos multimillonarios discrecionales pues entrará en la fase de salida habrá recursos públicos que tendrán que distribuirse con criterios apropiados sin favorecer a nadie que no sea sin favorecer a nadie por una razón política o de servicios mediáticos si habrá o no recursos públicos que se distribuyan en los medios pues lo tendremos que seguir de cerca también con mirada crítica pero por lo pronto sabemos todos como periodistas que no estamos viviendo los mejores momentos tenemos noticias pues de recortes de reacustes de situaciones complicadas pero al final al final y en la balanza lo que viene o lo que tenemos que apostar a que venga es precisamente una competencia más fuerte una posibilidad de ejercer a plenitud como se ofrece en el ámbito político la libertad de expresión que no tendríamos que tener permiso ese es un tema pero de pronto hay una incluso suerte de idea de que el clima político tiene que decir en voz alta que no habrá más censura cosa que se aprecia pero que nos habla de donde venimos es decir cuando vemos cosas como las que Andrés Manuel dijo con Chuy Sivilla en la entrevista donde nos mencionó a B.M. Gutiérrez que voy a mí pues cuando él dice no habrá que no suceda más esto primero se le agradece que diga en voz alta a alguien como él ya en condición del presidente electo que no es admisible que ocurra más la censura que no es admisible que se den golpes de censura y que puedan estar los periodistas fuera de los espacios de comunicación eso sin la menor duda se aprecia y se agradece sobre la segunda parte de su comentario donde dijo que procuraría que ustedes Vivo y yo regresamos a la radio de una u otra manera pues le aprecio el comentario pero debo decir y subrayar que esta alianza que se está anunciando el día de hoy ya tenía tiempo atrás de estar siendo conversada y la circunstancia se hizo propicia y logramos finalmente aterrizarla bueno pues en estos últimos días y por eso le estamos anunciando el día de hoy de cualquier manera es muy importante que Andrés Manuel López Obrador tenga en mente y con claridad el significado de una prensa libre el significado de una prensa independiente una suerte de contrapeso para la democracia es la tarea que todos nosotros hacemos así que bueno yo le pido a Juan y pues me hace conocida porque no se me hagan pero no se me hagan a Juan Aguil de Ardó que es miembro del Consejo de Administración del Grupo Radio Centro que platicemos Juan y que le contemos a quienes están aquí a quienes desamualmente pues nos trajeron su presencia sobre esto que nos hemos terminado esto que significa la posibilidad de que una de que una empresa de que una empresa de pederistas independientes como la nuestra pueda aliarse a un grupo tan grande como el de los tres el Grupo Radio Centro pues no voy a decirlo yo porque basta de ver el dián o sea no es que sea un piroco insustancial no es un piroco simplemente estamos hablando de una muy importante cantidad de estaciones que tiene la República Mexicana en la capital del país y todo lo que significa este grupo que lo representa Juan bienvenido gracias por su marca de mesa y por poder dar un mensaje y explicar lo que estamos aquí en el centro gracias yo estoy muy emocionado la verdad por felicidad por todo lo que has comentado quiero decir también que de nuestro lado solo sería presidente Francisco Aguirre el director general de el centro quien es mi padre esto para nosotros es algo histórico creemos que desde que Karen este salió de la radio comercial que es un mercado de millones que hemos desacentido por lo cual creemos que sin duda desde el inicio va a ser el noticiario más escuchado de la república mexicana por otro lado quisiera lo que hemos acordado es que comenzará el día 17 de octubre que es un día miércoles de hecho Carmen va a recibir un premio muy relevante de Estados Unidos y será el día 17 de octubre que iniciaremos al mismo tiempo esta frecuencia del radio centro será 97.7 de tal forma que estaremos manteniendo los oficieros que actualmente tiene el grupo radio centro será de 7 a 10 de la mañana adicionalmente esta alianza implica básicamente la representación de este contenido a nivel nacional es decir si no tenemos una cobertura por ejemplo en Culiacán un radio discusor local puede hacer una alianza con nosotros como representantes de este contenido para que se transmita en simultáneo aunque no sea una estación directamente de la radio centro la idea es que Carmen regrese y que regrese y que regrese de verdad exactamente así es entonces eso básicamente en los temas generales estamos muy contentos básicamente es lo más importante pues gracias Juan la verdad que para ti para Francisco aquí y a todos los que están aparte de la radio centro esto ha sido un paso importante no es una fórmula común no es una fórmula frecuente que una empresa como Radio Centro haga esta alianza con un medio independiente para tomar la señal que estamos generando desde internet estamos también en estos nuevos tiempos tecnológicos donde la posibilidad de que esa señal de internet por los equipos que hemos podido adquirir dentro de este tiempo que son profesionales que generamos contenido profesional con equipos profesionales logramos gracias a la audiencia y a los anuncios de Google ¿no? más que no sobrevivir y poder adquirir estos equipos que nos permiten tener una plataforma profesional de tal manera que la conexión que vamos a hacer tecnológica se va a dar de manera muy eficiente y esto también es muy importante subrayarlo este tipo de acuerdos y convenios en donde va cada vez más entrelazándose el mundo de la radiodivisión por el mundo del internet pues ese es el nombre del juego al final la parte más relevante de todo esto es desde luego la plataforma desde la cual sale el contenido pero el nombre del juego es generar contenido el nombre del juego es seguir haciendo periodismo el nombre del juego es seguir generando noticias información y los elementos que la gente pues requiere para su vida cotidiana para estar informados y para tener lo que requieren en materia de comunicación así que celebro un asunto para nosotros muy relevante como periodistas y lo queríamos compartir con ustedes con lo que esto puede ser interpretado también de diferentes maneras yo creo que esta alianza este anuncio este paso que damos es un paso más en cuanto a la censura es un paso más a favor de la radiodivisión es un paso más a favor de que los periodistas podamos hacer nuestro trabajo con los elementos que nos permiten llegar a las audiencias en toda la República Mexicana y más allá de las fronteras porque ya sabemos que esto llega más allá de las fronteras así que bueno pues gracias a todas y a todos que nos han permitido compartir este mensaje si alguien quisiera preguntar algo si alguien quisiera comentar algo desde luego estamos abiertos es viernes nada que hacer nos felices voy a hacer las pinzas pero no se nos ocurrió a ver Carlos Carlos qué alegria verte Carlos de la revista Zócalo gracias gracias Juanilla gracias gracias Juanilla gracias Zócalo le quisiera preguntar al señor Juan Montaguirre ¿en qué consiste esta alianza? ¿entendrán? ¿entendrán los recursos en los recursos humanos? todo el mundo sabe en el mundo de los medios que este va a ser un buen negocio para ustedes entonces ¿cómo expresa? ¿cuáles van a ser los márgenes de la expedición para caminar este porque también sabemos el margen de libertad de expresión es absoluto dado que el contenido como lo comentó Carmen va a ser generado desde inclusive la misma oficina y la misma desde donde está generando nosotros lo que estamos haciendo en esta alianza es tomar la señal entonces creo que es para celebrarse hoy me parece que sí es un día histórico por lo que se está mencionando ahora lo que comentas respecto a la posición de un proyecto por ejemplo en las elecciones lo que nosotros queremos es la libertad individual de cada espacio informativo y de cada conductor de tal forma que si un conductor tiene una ideología o una tendencia hacia ciertas cosas lo respetamos y en este caso será absolutamente tratada de la misma forma nosotros nos queremos sumar justamente a lo que dijo Carmen en un inicio nos parece que el tema del 1 de julio es un llamado hacia todos los sectores de la sociedad y en nuestro caso pues esta es una forma de hacer a nosotros nuestra definición ¿Y el tema más acerca de la violencia económica? Mira evidentemente el tema económico es un tema diferencial sin duda hay una alianza comercial que consiste en las organizaciones y acuerdos comerciales y el tema de la transmisión lo que pretendemos es que sea nacional y que cubra absolutamente todas las ciudades y poblados de nuestro país para ello es que en donde nosotros no tenemos presencia vamos a apoyarnos como colegas de la industria que por cierto quien esté interesado puede encontrar mejor gracias ¿cuál es la certidumbre que puedes tener en esta alianza con el grupo que es el tipo de alianza que estamos aquí anunciando? va de la mano de la idea compartida de que deje felicidad de todo esto es la libertad de expresión sin eso para sin eso resuelto no tiene sentido dar paso en esta dirección el tipo de alianza que estamos aquí anunciando tal como lo dice Juan es una alianza donde Radio Centro toma la señal que nosotros generamos en nuestras propias instalaciones con nuestros propios equipos con nuestros propios espacios de definición editorial y nosotros confiamos en que la posibilidad que se tiene tecnológica de que eso llegue a la radio de forma sindical y nos permite cumplir con esta fuerza de la radio a todo el país va de la mano precisamente de que el modelo por sí mismo ya involucra la idea de la independencia ya involucra la idea de que es un grupo de periodistas independientes que está generando un programa que está generando un contenido que el grupo de radio centro tiene derecho a distribuir y a comercializar yo creo que el propio modelo nos da desde luego esa cobertura y esa claridad respecto a la responsabilidad editorial en este caso el grupo de radio centro que es concesionario asume frente al Estado porque es un concesionario y luego se nos olvida en la vida que los concesionarios tienen una obligación porque son no dueños de las estaciones si son dueños de muchas cosas pero no son dueños del espectro son concesionarios que deben respetar la ley deben respetar lo que la constitución y la ley indica sobre las libertades de los periodistas y de la sociedad y de los derechos que tiene la sociedad a estar bien informada si partimos de ese principio de que este grupo de concesionario da este paso y toma la señal de un grupo independiente que a su vez tiene sus propias responsabilidades porque también como periodistas asumimos el cumplimiento de nuestras obligaciones con la audiencia con nuestro comportamiento ético y ontológico lo que nos obliga con las audiencias y de la mano una circunstancia y la otra ofrecemos un espacio de comunicación que creemos puede contribuir pues a la diversidad de los medios que queremos que existe en México y que igual que este programa haya tantos otros como lo sabe y que les vaya a ver más que tengan la garantía los ciudadanos de que lo que ahí se está diciendo se está diciendo desde la perspectiva periodística que no hay un chayo de promedio que impacte un contenido u otro que no se quiera hacer pasar por noticias lo que no es que no se quiera a partir de negocios incompensables o tratos y alianzas políticas incompensables querer pasar a la audiencia cosas que no son información y noticias estrictamente profesionales yo me siento confiado porque efectivamente y no le doy la vuelta el capítulo Mujeres Vivo para el centro ha sido durísimo yo lo he dicho públicamente lo he conversado con Juan lo he conversado con Francisco Libre lo hemos conversado claro que tiene como grupo su versión de las cosas yo puedo tener ya tengo mi opinión sobre el asunto creo que coincido con Juan con el mismo sobre el caso Gutiérrez Vivo fue un asunto que afectó seriamente por supuesto a Pepe Gutiérrez Vivo que es una tragedia que esté fuera del aire y que yo celebro que haya una condición si la hay y espero que la haya para un eventual retorno de Pepe ¿le fue mal a Gutiérrez Vivo? sí ¿le fue mal a Radio Centro? sí y le fue mal a México y eso es justamente lo que hay que remediar si hoy 2018 con situaciones distintas en el país en términos políticos sociales e incluso empresariales e incluso todo va con las mismas personas con las nuevas personas reacomodándose porque la sociedad mexicana dijo ya para otra ruta y eso involucra todo confío en este nuevo contexto confío en que el sexenio se acabó si nos han dado bueno 5, 4, 3, 2 adiós confío en que lo que la sociedad mexicana y vuelvo a decir aunque estemos un poco reiterativos pero la verdad tiene que hacerlo muchas veces para que no lo creamos la sociedad mexicana dijo ya es el mundo y es la sociedad mexicana la que tiene el más grande compromiso de cumplir con su propio mandato porque claro que el hombre sobrador y el congreso y el congreso de la ciudad mexicana hoy nos aleja que la reclutadora de Gutiérrez de la Torre es la presidenta de la comisión de la niñez perdón de paréntesis perdón no puede ser bueno a ver a ver perdón de paréntesis pero a ver que tendríamos que estar ahora pensando de este tiempo nuevo que estamos construyendo como sociedad digamoslo así cuando se nos cuelan este vestigios del viejo régimen o del viejo régimen que nunca se fue y no se va a ir si nos despidamos si se admite como se admitió que se nombre presidenta de la comisión de los derechos de la niñez a Sandra Baca Cortés reclutadora del equipo de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre en una red de prostitución financiada con dinero público del PRI del México si eso aceptó el primer congreso de la ciudad de México y no pasa nada pues vamos perdiendo el terreno que deberíamos haber ganado para una nueva realidad perdón que me des bien pero me diste bien y ya te muestro pero en el fondo yo creo que sí para eso para eso deben estar los medios para eso debe estar la tarea de la tarde para eso y para dar despedimiento a las cosas que podamos hacer si tuvimos la posibilidad con la unidad de investigaciones especiales ese reportaje por cierto de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre fue el primer reportaje que en el MBS hicimos de la unidad de investigaciones especiales con ese estrenado la unidad bueno entonces a la fecha bueno de que nos sacaron de la radio y ya había pocas posibilidades de seguirlo ahí obviamente como periodistas pero hay que dar el seguimiento y para eso sirve lo que hacemos para eso sirve el micrófono para eso sirve lo que cada quien está haciendo con las cámaras con las grabadoras con la inteligencia con el compromiso con el compromiso que los periodistas podemos tener con nuestras audiencias y el público que nos sigue así que bueno a tu pregunta diría que sobre Gutiérrez Vivo es una tragedia que esté fuera del aire que ojalá que suceda algo importante y que podamos tener de nuevo esa voz de un personaje como él y que en lo que a mí corresponde esta alianza me tiene tranquila esta alianza la veo desde luego con enorme expectativa para nosotros las conversaciones como Juan como lo ven es un empresario joven han sido fantásticas es un joven pues yo lo veo muy abierto yo lo veo con una suerte de cambio internacional aprecio mucho a Francisco Aguirre que lo conozco hace mil años también y sé que ambos han entrado junto con el grupo y los demás participantes de ese consejo de administración han entrado y estoy segura que como los demás medios en un proceso de revisión pues faltaba más pues faltaba más que los medios quedaran aquí no sabes que vamos a pasar vamos a ver pasar lo que está sucediendo de fuera a los medios y a los jerárquicos de los medios les toca revisar lo que ha sido la historia de los medios les toca revisar las luces y las muchas sombras que hemos vivido en los medios de comunicación en este momento estamos en un momento en este momento estamos en la posibilidad de que los propios medios como esperemos suceda se conviertan como deben hacer en un gran factor para favorecer la cultura democrática en un factor enorme porque imagínense lo que puede pasar si la tele se comporta de otra manera si la radio se comporta de otra manera si las redes y el internet tenemos una disposición abierta plural diversa crítica con ganas de que ocurran las cosas de manera diferente en este país pues si le damos la vuelta a lo que hemos estado viviendo en tantos años así que bueno pues yo simplemente diría que la libertad de expresión es el eje principal de esta alianza es la razón por la cual estamos aquí sentados y desde luego nos toca a todos hacer la batería al grupo radiocentro en lo que toca y a los periodistas en lo que nos toca y a las otras audiencias que no pueden aceptar más que haya un golpe de censura o autocensura es un fenómeno muy arraigado en nuestro país propio de lo que ocurre con recursos multilindarios distribuidos de manera discrecional si se quita ese componente pues esta historia se tendrá que contar de otra manera y el señor Aguirre es sobre los delitos en su curso y se tendrán que resolver lo que sí le puedo decir es que nosotros creemos que el más peligro en México en el auditorio y si no vamos en el centro en el señor congresco ojalá que pueda regresar a la radio a la gente en México y bueno ya que no hice este paso ojalá que el consejo el presidente de la radio tenemos el siguiente paso para poder buscar y tratar de llevar a la radio con cine actual sí y de regreso a la radio o fantástico muchas gracias en el caso de que vengan demandas contra Carmen contra su equipo contra el programa cuando el centro la va a proteger o va a tomar distancia al 100% vamos a a cumplir por eso no te des ideas Marlon más demandas no por Dios al menos es 16 o es un ciclo un paro 16 ya son muchas no no son varios abiertos el más importante ya lo ganamos pero no tiene la corte en sus manos así que el 3 y el de Daniel y el de Daniel y el de Daniel son los que más me importan pero bueno yo no sé si ya se acabó el sexismo ya que le diga a Juan Margar ya se acabó el sexismo ya se dio lo que sucedió ya vamos a hacer cualquier lo que pueda hacer por este país pero el fin sigue el asunto todo su mundo ¿estrópida? el tiempo del nochero va a seguir sin maneras también cuando así siguen haciéndolo así se ha distinto en noticias de los mismos se ha distinto en vivo y básicamente seguimos con el programa que ustedes han podido oír si es que lo han hecho ¿ya planes de ir a la tele? ¿o la de los señores? no no en este momento en este momento en la conversación en este momento en la conversación la idea es para transmitir en radio abierta en todo México desde este programa de internet es apasionada gracias felicidades Carmen si puedes un poco hablar del equipo actual de Aristegui Noticias cuántos periodistas cuántos colaboran contigo en qué consiste el equipo aparte del hotel bueno nosotros tenemos un equipo buenísimo cuando empezamos a hacer el programa en internet nos tardamos bastante porque yo soy muy conservadora en muchos cosas pero más en los números sobre todo si son los turistas entonces lo que lo que fuimos viendo era el tráfico o sea nuestro tráfico y cuando tuvimos la certeza de que el tráfico que tenemos que es malo la verdad que nos va bien era un tráfico consistente que en un tiempo razonable se mantenía ese tráfico y eso nos generaba los recursos básicamente a través de lo que son los servicios de Google y de empresas que se dedican a comercializar uno hace ustedes deben de saber uno hace el portal uno pone los contenidos hace el diseño del portal y le pone los partners donde van los anuncios que los ponen pues en esta publicidad programática los que se dedican a eso nadie se conoce o sea digamos si nosotros tenemos un equipo fantástico de Alejandro y Grado Salazar que llevan esta estrategia del portal y todo esto pero digamos no hay no hay un aparato comercial de muchos de vendedores no aquí se maneja diferente el asunto pero más allá de cómo se maneja la cuestión comercial en internet para nosotros en mi idea tenemos del asunto de la comercialización somos bastante malos lo que nos importaba era no equivocarnos y empezar a hacer un programa que a las tres semanas tuvieramos que cerrar por falta de recursos y como decidimos hacerlo abierto sin cobrar suscripción pensamos que era mejor alternativa hacerlo abierto o relativamente abierto ahora porque tenemos la señal en YouTube pero no listada entonces hay todo un conjunto de decisiones que se toman nosotros entonces dijimos podemos ya hacer un programa porque tenemos un recurso consistente en donde vamos a poder pagar la quincea pagar lo que tenemos que pagar que es el seguro social las cosas básicas que la ley indica para que un grupo de colegas periodistas que va a estar de tiempo completo pueda tener la certeza como la tiene y la ha tenido y la tendrá de que su trabajo será remunerada hicimos ese diseño y dijimos seremos del tamaño que el tráfico y los recursos que se generan así nos permitan dije al principio y lo vuelvo a decir ahora que una enorme cantidad de los contenidos del programa se ha podido presentar gracias a la generosidad y el trabajo propono de nuestros amigos y colaboradores que han creído en este proyecto y que nos han permitido estar como ya lo mencioné en este programa todos los días si nosotros hubiéramos tenido que sufragar el trabajo de mucha gente que ya mencioné Lorenzo Meyer de Luis Crescer Caguar de Llanes Oltique Pirel Héctor Guillermo muchísima de Mardonio muchísima gente que cree en este proyecto y que pone su trabajo y sale a crear el programa si eso lo hubiéramos tenido que remunerar no hubiéramos que hacer nunca lo que pudimos remunerar y lo hacemos con mucha consistencia es precisamente el staff de la relación y el equipo de personas que están todos los días y ocho horas en tiempo completo y eso es lo que nos permitió este momento y hecho el cálculo conversado con todos es que hoy estamos en esta posibilidad que nos abren nuevas expectativas para poder en todo caso ya mantener este equipo pero ya tener posibilidades de obviamente remunerar como se deben a las personas que amablemente nos han prestado esos servicios el equipo básicamente se mantiene yo espero que esta posibilidad nos permita hacerlo crecer un poco más pero por lo pronto estamos los que estamos que es un equipo de cerca de 25 personas un poco más y gente muy talentosa chicos muy jóvenes a través de ellos parte del equipo que teníamos en la radio otros que se han incorporado y los que en un descuido podamos incorporar próximamente el orden del programa y la estación 7 de 10 de la mañana por 9 de 7 de 7 lunes a viernes lunes a viernes correcto a partir de qué 17 de octubre yo quisiera preguntarles Carmen y a ustedes todos sabemos desde donde se orquestó la cuestión de la salida de Carmen a Estegui de MBS todavía faltan dos meses de este gobierno de este sexenio y aunque bien dicen que el sexenio ya se acabó ustedes como Radio Center no temen alguna reflexión por parte del gobierno federal en cuanto a la última nada más un poco graciosa ¿a dónde podemos mandar nuestro currículo? Sí, obviamente es un cobertura nacional había que decir no y ahora ya estaríamos con el centro ya están los proceses él dijo que les estoy lo que crees que sea una cobertura nacional pero como ya están dispuestos a realizarse verdaderamente grande si hay estaciones que no sean de Radio Centro pero que quieran este programa, aquí pasan con Juan Sí, daremos el contacto institucional de un Radio Centro para que se puedan establecer las negociaciones contra el suelo local y la idea es que Carmen regresa el detalle Eso es lo que tiene que ver con el currículum pues abriremos también una ventana porque sí creo que es muy importante y yo pienso que si vamos a tener posibilidad de tener un fortalecimiento del equipo por supuesto Sobre si existiría algún temor digo finalmente, lo que bien dicen el sexenio ya se acabó, todavía quedan dos meses ¿no? Si pudiera por haber ahí alguna, no tienen miedo, alguna adversación o algo No, no tenemos ningún temor Carmen ¿Qué va a pasar y es para los dos la pregunta ¿Qué va a pasar cuando Carmen le pise los callos a los empresarios que se están haciendo ahorita en Radio Centro o a los nuevos que van a financiar o patrocinar el programa ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vas a reaccionar tú como empresario? ¿Y si tiene alguna injerencia en qué? ¿Le puedes decir a Carmen algo con respecto a esa línea que puede tener ella muy libre? Sí, 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 si me voy a reformular o recomendar la pregunta por favor, para entenderla bien Sí, sí, pero acá nos escuchó y me voy a ayudar Sí, le puse el micrófono Yo soy Teresa Turrell soy seguidora de Alistair y faño en los años pero ¿qué va a pasar con el auditorio? Nosotros como un auditorio que no podamos escuchar completa la transmisión Yo sugiero que se hiciera una concentración de lo más importante y que hicieran una repetición en la tarde a lo mejor entre 7 y 9, 7 y 8 Eso es como auditorio que a mí me gustaría porque muchos de nosotros se tenemos ocupada mañana y no podemos poder escuchar todo pero sí lo más relevante Muchas gracias por la sugerencia De momento será la transmisión en la mañana y habrá disponible el podcast en el audio y también el podcast en el video en la página de Carmen El video va a ser en la página de Carmen y el audio va a ser en la página de Carmen ¿Tienes que se llama Jóbulmán? Exactamente ¿Qué pasa? Es una maravilla Es un sencillo es facilísimo porque sale en vivo pero la gente no puede oír si es la hora que se le dé la gana porque si se queda ahí al lado de Internet Puedes ver el audio de RadioCentro que será el cliente del podcast de forma completo en los servicios digitales de RadioCentro y nosotros vemos el video y el audio en los RadioCentro Ahora, si quieras o si quieras en la madrugada mañana tarde Ya se escucha bien, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Sí ¿Qué va a pasar cuando Carmen le dice los callos a algunos empresarios que ya sean patrocinadores de RadioCentro y otros que entren a patrocinar el programa de Carmen además de si Carmen en este caso de que no te viniera sin eso como empresario ella tiene también un plan B Sí, bueno la verdad es que no nos regimos por los comentarios de nuestros cocinadores entonces lo que pretendemos es que eso no nunca está a tema quien sea Yo creo que aquí se me pidió igual a nada más decirlo parte del asunto tiene que ver el eje principal de todo esto es la libertad editorial y la libertad empresarial bajo un trabajo jurídico serio ético riguroso y por los ejes principales de lo que teóricamente tendría que ser un periodismo para hablar es un secreto y si lo es no debería serlo que en cualquier democracia los periodistas están llamados seguir de cerca los avatares de los poderosos no sólo del ámbito político sino evidentemente los factores de poder que existen en un país que usan por lo empresarial por lo sindical por lo político en fin los medios y no sé yo la que te cuente lo que desde luego tú sabes los medios tenemos como misión y los periodistas tenemos como misión fundamental efectivamente ir observando los fenómenos de poder y en el ámbito empresarial hay fenómenos de poder y si resulta que haya una información noticiosa que debe ser dada a conocer se tendría que dar evidentemente y si el patrocinador del programa resulta que está involucrado con el reportaje en cuestión pues no tendría en ningún momento el periodista por qué someter el contenido editorial al interés comercial y el grupo empresarial tener la claridad meridiana de que una cosa son los contenidos editoriales y otro ámbito es el comercial si se mezclan mándenos eso lo sabemos todos cuando el área comercial se meten los contenidos y entonces dice pero no le pegues al gobernador porque yo ya le vendí la y la genza pues es mándenos cada quien su territorio cada quien su responsabilidad desde luego que el área comercial es fundamental porque si no trabaja el área comercial estamos fritos porque no hay recursos para financiar nuestra operación pero si tenemos claridad como la tenemos de que los periodistas hacen periodismo los empresarios hacen negocio y desarrollan su tarea con la responsabilidad que les toca y el área comercial se dedica a vender los espacios pero a venderlos bien no a costillas del derecho de las audiencias de tener la información seria los anunciantes tienen derecho también a que sus anuncios transiten por medios que están apostando por la libertad de expresión y por la honestidad de sus dichos entonces yo diría que tan sencillo como eso que cada quien hace lo que le toca y que en este caso si hay alguna información editorial que involucre una cuestión empresarial pues tanto como si fuera un partido político tanto como si fuera otro factor que es información que la ley tiene derecho a ver ay perdón voy a aprovechar para hacer una entrevista a Juan a Juan bueno es una realidad en el radio no tan así pero es una realidad de que el peso de la publicidad estatal es muy importante para la supervivencia de los medios y ahora tiene un panorama diferente donde se va a reducir prácticamente al 50% y se va a reequilibrar reindiquetar como de otros criterios la posición de Radio Centro sobre eso si que bueno la pregunta de hecho nosotros vemos conmigo la reducción del presupuesto gubernamental para la publicidad porque creemos que los recursos públicos deben de estar muy bien crecidos y actualmente al día de que el caso está creciendo creemos que deben de estar invirtiéndose de acuerdo a las audiencias que tiene cada medio en su sector entonces esto es muy importante nosotros lo vemos muy bien de hecho creemos que sería muy bueno que se establezca una medida que está construida en un grupo de sociedad civil socializada universidades y demás que ellos subieran un rating y que ellos establezcan quién deberá tiene un rating porque no se se acuerdan pero hace unos meses resultó que nos acusaban a nosotros de un radio centro de que estábamos alterando ratings y nosotros dijimos oigan súmense al reto radio centro auditemos a Nielsen que es la compañía que hemos revisado la información de nosotros y a su vez auditemos a INRA que es el grupo que pide a otros grupos de radio y tiene que solucionar y entonces viene muy bien todo este tema de la reducción de los recursos de la universidad porque para mi esa es necesaria eso sí coincidimos y luego con ese 50% de reducción resulta que puede el gobierno tener más alcance y penetración en sus campañas que quiera hacer entonces digo lo vemos con un grupo nosotros yo creo que lo estás diciendo y la pregunta que hace Blanche es Karen si algo ha afectado si algo ha a veces constituido el trabajo de los medios de comunicación es precisamente la utilización de ese dinero público multibillonario de forma discrecional no diré nada que no sepamos no diré nada de lo que ha pasado en nuestro país en materia de recursos públicos distribuidos de esta manera que Juan aquí de este hipote diga que con buenos ojos la reducción del presupuesto de medios es un buen asunto pero más que este planteado que deben haber criterios distintos para la asignación de esos recursos efectivamente yo tuve oportunidad de hablar con Francisco Aguirre cuando nos damos el reto para el centro ¿se acuerdan que pasó un asunto con Antonio Esquina ¿verdad? que ahí se aventó un palomazo de Esquina que hubo un escaladorazo y una cuestión que tenía que ver precisamente con un mecanismo que el programa de Antonio hacía y que los competidores de Radio Cerro tomaron para sacarnos unos desplegados donde acusaban precisamente de distorsionar y evitar indebidamente el dinero a la construcción de reincris bueno a mí me pareció un asunto muy relevante que la respuesta fuera la que fue pero más relevante que la industria lo contestó a ver supongamos que pasó ahí mi esposa y ya pasó un asunto que detonó una reacción de una parte de la industria el corte de Radio Centro y entonces el Radio Centro saca su corte desplegado y dice reto ¿está lo que dijiste que te suele decir? a Radio Pórmula a a SID a M&S a Televisa Radio y yo por eso reto reto a los grandes medios radiofónicos de México a que nos aumentamos a una medición diferente de la nuestra y de la suya yo dije wow el reto estaba bueno ¿por qué no respondieron los de la justicia? ¿por qué no ojo? orale ¿por qué no estos grupotes de radio que utilizan esa información no solo para decir yo soy el más oído aquí en México seguramente todos somos los más oídos de la mañana todos eso no importa no importa la publicidad que yo no siquiera hacer de que yo soy el rey de la verdad eso no es relevante o es parte de mi historia lo relevante aquí es que se trata de dinero dinero nuestro porque es el dinero que se utiliza para campañas y que las cantidades son enormes de pronto están adviertos si es así el asunto ¿por qué la industria de la radio en México no acepta lo que produjo este grupo para que tengamos una manera de medir las audiencias en la que confiamos todos empezando con la industria por los anunciantes por el gobierno que le pone billete porque si no decidimos aquí de que tu encuestadora es chapa no es encuestadora de las compreendidas de rating es chapa y la mierda buena hay una seria sospecha de todos contra todos como que no demostrar los desplegados que se hicieron en suya ocasión pero los desplegados terminaron cuando el reto que se lanzó era ok vamos a medirnos todos con un mecanismo que sea confiable para todos el silencio que quedó ahí es muy ilustrativo del tipo de cosas que esto significa si enganchamos este tema de la medición de audiencias y de saber realmente quien ofrece mejor espacio o no o tener mejores elementos para que tu campaña esté aquí si pegamos un tema como importante y lo asociamos a la necesidad que tiene el país de que cada peso que se ponga público en un anuncio en un medio tenga una justificación no solo de las audiencias sino de las campañas que tenga sentido pagar para anunciar ¿qué? porque hemos visto vemos campañas todo el tiempo absolutamente anordinas absurdas ¿de qué demás nos importa una página entera con el logo de peques? que en paz descanse a ver creo que me refleje pero que hoy voy me sorprende me sorprende que un grupo como este o algún grupo radiomónico en este caso diga vemos como los ojos que se disminuye el recurso público porque si es escandaloso y vemos como los ojos que los criterios para asignar esos dineros públicos son diferentes así que tendríamos que estar estudiando tal vez Gabriel Sosabrata del Domusman que hicimos por allá en la aburrón nos puede ayudar con un estudio comparativo de cómo se hacen las cosas en el mundo democrático si un país que tenga normalidad democrática utiliza dinero público para campañas de algo pues como lo hacen como lo miren como lo asignan cómo lo supervisan cómo se revisa si funcionó esa campaña porque aquí son ríos y ríos y ríos de dinero que se van pues a las arcas de los empresarios de los medios y si algo vamos a cambiar en México en la democracia y en el noctivo que están viviendo pues cruza por cosas como esta cosas con nombre y apellido cosas que repercutan directamente en cambiar el eje y entonces si las cosas tendrán que ser diferentes así que lo que están haciendo no es porque él va a ser y además la iniciativa privada es decir las empresas privadas las centrales de medios si invierten el dinero de acuerdo a estas mediciones son mediciones bien auditadas y demás entonces simplemente tenemos desde el ciclo que nosotros pues buenas tardes tengo cuatro preguntas ¿por qué se inició la frecuencia del 97-7? la pregunta que va a pasar con el joven que está en el año que está en el año entendí que el camino va a transmitir desde sus propias instalaciones y la cuarta íntima va a modificar algo en formato del programa tomando en cuenta el tipo de acción también antideal gracias mira porque es el 97-7 de FN una decisión interna y no quisimos dejar los informativos que tenemos actualmente usted dice que el contenido es el contenido que está en el momento luego digamos que el contenido es el que Carmen establezca como lo hemos platicado si se va a tener que encendir dentro de un horario de 7 a 10 de la mañana en lugar de estar un poco inmediato exacto ya eso es la respuesta y sobre el formato básicamente si habrá algunos anuncios en el formato porque tienen que contemplar los espacios comerciales y hacer fotos comerciales y por lo tanto entonces como lo hacíamos en la radio pues hacen los bloques de ciertos minutos sin temas acortes regresas vamos a hacer la transmisión simultánea desde nuestro portal para el internet y la transmisión en la radio abierta ahora con los ajustes correspondientes para que el modelo comercial de los anuncios entre bloque y bloque de contenido nada que no hayamos hecho ya muchos años antes y vamos a sentarnos ya la semana que entra con nuestro equipo para revisar que sí que no que le gustamos que no queremos algo que podamos revisionar pero en esencia pues seguiremos haciendo lo que hacemos todos los días que son estas entrevistas investigaciones especiales obviamente los comentarios de los colaboradores y lo que un pastel como este llena ¿no? básicamente ¿qué pasa tú Gabriel Rora? Gabriel Rora ha dicho nos publicamos antes de iniciar y él está muy contento de que Carmen a través de esta alianza este grupo radio centro él va a estar de 10 de la mañana a 2 de la tarde después de Carmen un saludo para él y bueno pues estamos ahí o existiendo en la programación así es perfecto bueno pues creo que ya estamos a todos y todos